Madrid, sería la copa a la que te tendría que facturar a ti. Porque eres enorme y me tienes tanto miedo. Yo, Copa, te tengo miedo. Tienes un cabezón y eres de los nuevos. Y tienes la boca a la altura de mis huevos. ¡Sí! ¡Oh! Golpe tras golpe. Y cambio de roles. ¡Vamos o no, Madrid! ¡Capa Madrid! Y se lo damos entre. ¡Vamos, Julio! ¿Por qué la lámpara de Pixar pisa vocales? ¿Por qué te piensas las preguntas para los rivales? Soy la lámpara de Pixar, se sabe. Te convierto en lata y meto ahí dentro tu cadáver. Es más grande el círculo de Dantún Hula Hawk. Es más grande tu libreta pa' la competición. Es más grande mi propio corazón. Las ansias que tengo de volverme campeón. ¿Por qué no hay brocha gorda pa' un pintor puntillista? ¿Por qué no me miras a la cara en esta pista? Para que escuche mal tu pregunta lista. Luego andas diciendo que respetas el freestyle. ¡Holy shit! ¿Será que no te respeto a ti? Sí, porque estás perdiendo contra Gazir. ¡Ja! Perdiendo contra Gazir. Mientes en tu cara, pero te duele aquí. ¡Ja! ¿Entonces por qué ellos me apoyan a mí? También le están gritando las rimas de Gazir. ¿Sabéis la mierda que es cuando estamos ahí? Pero tranquilos que hoy voy a vengar con el freestyle. ¡Holy shit! Si en tu vídeo hubiese salido Force… Podrías salir tú, que has repetido el doble. ¡Última! Solo sale el del norte, pues yo tengo haters y él tiene nombre. ¡¡YEL! ¡GOL! ¡Mata!